¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy, mi entrevista con Penélope Moro, hermana del periodista Sebastián Moro, quien en la noche del 9 de noviembre del 2019, pocas horas antes de que el presidente Evo Morales se viera forzado a renunciar y comenzara oficialmente un golpe de Estado, fue víctima de una brutal paliza en su residencia que lo llevó a la muerte pocos días después. Entrevista directamente desde Cochabamba. Penélope Moro, una cálida bienvenida al programa. Gracias Jorge por tu bienvenida y bueno, la verdad que un espacio muy importante para mí, para mi familia y sobre todo para Sebastián, quien supo ser parte de alguna manera del canal también brindando sus informes. Gracias por aceptar la invitación. Entonces, Penélope, esta semana un tema muy importante. Por primera vez entonces, una pericia que hace la fiscalía junto con la policía en el domicilio de tu hermano, que ya lleva prácticamente más de dos años su muerte, claramente hay indicios que fue producto de golpes, de tortura, de maltrato que vivió antes de morir. Cuéntanos, tú los acompañaste a la fiscalía, ¿qué viste en el apartamento? ¿Qué fue lo más relevante que te llevaste de esa instancia? Bien, la pericia se hizo días atrás y la verdad que fue muy importante. Es la primera que se hace en dos años, como vos decís, con la fiscalía, el equipo de investigación y por supuesto que estuvo presente además mi madre y mi hermana que llegaron a Bolivia hace unas semanas atrás, no solo para estar presente en la pericia, sino porque ya estamos dando declaraciones y aportando testigos. Lo más novedoso de esta verificación de los hechos, como le llaman, es que formó parte y quien entró a la casa y guió a los investigadores, a la fiscalía, a nuestra abogada, que es la doctora Mari Carrasco, es uno de los testigos clave, que tiene protección, hemos pedido protección para él porque tiene temor, por supuesto, y él fue quien ingresó a la casa de Sebastián, un departamento en Sopocachi, y guió a los investigadores mostrándoles en qué condiciones había encontrado a Sebastián. Bueno, déjame interrumpirte allí. Tu hermano, entonces, el 9 de noviembre del 2019, resulta que en la noche hay detalles en donde entraron, no se sabe qué, quién, cuántos, entraron a su apartamento, lo golpearon, le dieron una paliza, y este testigo en que tú haces referencia lo encuentra al día siguiente prácticamente inconsciente y malherido. ¿A eso te refieres? Perfectamente, sí. Sí, gracias, Jorge, por explicarlo vos. Es bastante revictimizante, la verdad, que hacer este relato una y otra vez. Nosotros perdimos comunicación con Sebastián el día sábado 9 de noviembre de ese año, en la noche, cuando ya habían amenazas a los medios de comunicación, tomas a los medios de comunicación de corte popular y público en toda La Paz, y también aquí en Cochabamba. Sebastián esa noche nos dijo que al otro día Evo seguramente tendría que dejar el país, nos dijo que nos quedáramos tranquilas, porque a pesar del escenario de virulencia, él estaba trabajando con Templanza, que estaba en su hogar, que estaba trabajando de manera clandestina, que habían secuestrado a su jefe, José Aramayo, el jefe de los medios de la CESUB-CD, pero habían conseguido, ya que le dieran la libertad, él sufrió un intento de linchamiento, la verdad que fue un día muy convulsionado, y él trataba de darnos tranquilidad. Entonces fue cuando ahí nos dijo esa noche, voy a salir a caminar, a dar una vuelta, porque mañana no sabemos con qué país nos levantamos, necesito distraerme y descansar, porque desde temprano tengo que estar informando, le estaba informando también para la Argentina, no solo para Bolivia, lo estaba haciendo a través de crónicas que escribía para Página 12. Nos despedimos de esa manera, rogándole, yo en un momento le dije, apaga el celular, seguramente hay inteligencia, me dijo que me quedara tranquila, que al retorno de su caminata iba a apagar el celular, y nunca más nos pudimos comunicar con él, ni esa noche, ni a la mañana siguiente, desde muy temprano, y ahí pedimos ayuda, y es cuando llega este testigo clave que sí pudo entrar a la reconstrucción de los hechos, porque fue él el primero en encontrar a Sebastián en estado de semi-inconsciencia, dio detalles de cómo lo encontró, con golpes en diferentes partes del cuerpo, y cómo Sebastián en ese momento presentaba un estado mental ido, completamente ido, pero sin embargo podía caminar, reconocía su nombre, lo reconoció a él, y ya una vez que se lo interna en una clínica privada, muy cerca de la zona donde él vivía, empieza a perder salubridad, su estado de salud neurológico, y poco a poco va perdiendo del todo la conciencia hasta entrar en un coma profundo. Pero en un inicio Sebastián pudo reconocer, que eso también fue revelador en estos días, a partir de esta pericia, en un inicio Sebastián pudo reconocer a esta persona que lo ayudó, que lo encontró en su casa, pudo decir su nombre, pudo bajar caminando con ayuda, pero bajó caminando del departamento hasta que lo subieron a un taxi, y bueno, y después continúa además una sucesión de hechos que también dan para sospechar a nuestra abogada, principalmente son estos golpes que están ya retratados en imágenes, nuestro testigo tomó fotografías, y cuando yo llegué al día siguiente, y me encuentro ya con Sebastián en estado de coma profundo sin poder hablar, también tomé fotografías de su cuerpo, con signos de golpe, tenía un desplazamiento de costillas, bueno, no quisiera recordar, la verdad, que son imágenes fuertes, muy fuertes, pero también hay una sucesión de hechos que se van dando en la clínica que tienen que ver, rondan la negligencia, y es también otra parte que seguirá a la investigación a futuro. Ahora, tú llegas, entonces tú personalmente, bueno, él muere, ¿cuántos días? ¿Nueve días después? Era un día una semana casi, casi, el 16. Exacto, o sea, supuestamente lo atacan en la noche del 9, el día 10 es el día que renuncia Evo Morales, es decir, y ya todo el golpe contra Evo y toda la ebullición de los golpistas está en marcha, tú no lo vas a poner, pero hay detalles también que complican esta investigación, y es, por ejemplo, lo que se acusa de negligencia al embajador argentino en Bolivia, estamos hablando de Normando Álvarez, que ha sido denunciado justamente por negar auxilio a Sebastián, porque dentro de lo que sucede es ustedes pretendían recuperar su cuerpo, no se colabora, y finalmente el cuerpo es incinerado, es decir, no se puede contar con ese cuerpo para, a través de autopsias, confirmar más. Y otro detalle que funciona en contra de ustedes, es decir, la complicación, que cuando ustedes tratan de conseguir videos de las cámaras adyacentes a donde vivía Sebastián, les dicen que ese video ya no existe más porque pasó mucho tiempo y desapareció. Hoy la prueba más evidente son las fotos de este testigo. Las fotos del testigo, por supuesto que las testimoniales, pero lo más importante es la pericia, todo lo que tenga que ver con lo pericial, va a ser lo más contundente, porque Sebastián, no solo contamos con sus estudios médicos, sino que los van a supervisar miembros, hasta ahora que es lo que estamos trabajando, para llegar a que los analicen los miembros del equipo de antropología forense en Argentina, que sabemos que son muy prestigiosos en este trabajo, y que a partir de lo que son las imágenes y la historia clínica, una historia clínica completamente llena de errores, de vacíos, de falta de información, de controversias, dicen una cosa en un momento, en otro momento dicen otra, evoluciones de Sebastián que no tienen nada que ver con lo que nosotros vivimos en ese momento, además como testigos, bueno, todo esto que es documental también sirve y de esa manera se puede reconstruir la verdad, Argentina tiene experiencia en eso, lo ha hecho, no tenemos la prueba máxima que es el cuerpo de Sebastián y eso es un delito grave, donde las responsabilidades también son de la clínica y por supuesto del consulado argentino, de las autoridades, de la embajada argentina, porque nosotros bajo ese estado de shock desconocíamos la legislación boliviana, sabíamos que un golpe de estado estaba sobre el país, teníamos mucho miedo, nos estaba muriendo Sebastián, estábamos completamente en estado de shock, sin embargo, el certificado de defunción de Sebastián queda marcado, delineado, como causas de muerte, policondusiones, politraumatismos, ACV y el paro cardiorrespiratorio, que es lo que finalmente le provoca la muerte. Cuando una clínica o un hospital público recibe a un paciente con policondusiones y politraumatismos y después se da la muerte de ese paciente, la obligación es denunciar, la obligación de las autoridades médicas es denunciar. Y en ese caso no tuvimos ni siquiera la asesoría de las autoridades diplomáticas de Argentina de ese momento, y por supuesto que la clínica no hizo lo que debía hacer. Si se hubiese denunciado, seguramente el cuerpo de Sebastián hubiese tenido una autopsia correspondiente y después hubiese decidido qué hacer con ese cuerpo. Pero fuimos instadas, la única opción que se nos dio desde la embajada y desde el consulado fue la cremación, porque nos negaban la posibilidad de que un avión argentino sanitario aterrizara en La Paz en esos días de convulsión, decían que era peligroso y que ningún avión extranjero podía aterrizar. Déjame interrumpirte allí, la versión que tú recibes, que un avión argentino, esos días de convulsión, es decir, esos días de golpe, era peligroso aterrizar. Sin embargo, un avión argentino, de manera clandestina, llevó armas y municiones para pertrechar a los golpistas para que reprimieran justamente a la población que salió a denunciar el golpe. Es decir, el doble discurso, era peligroso sacar el cuerpo de una víctima de que es claro que ha sido víctima de un atentado, pero no era peligroso para el gobierno de Macri, para los macristas que apoyaran a los golpistas, darles suministros, armas y también municiones. O sea, ¿la hipocresía podría ser calificado de hipocresía a eso? Yo sentí, Jorge, que a mi hermano lo mataron dos veces, no solo esos días en la clínica en la que yo, como periodista y también militante, porque nos hacemos cargo de nuestras convicciones y siempre lo hicimos con Sebastián, entendía que algo raro estaba pasando, que algo raro había pasado. Tenía mucho miedo además por mí, porque había persecución sobre todos los periodistas y sobre los argentinos más en ese momento, y aparte estaba despidiendo a mi hermano, pero trataba de entender el destino y de decir, bueno, de alguna manera Sebastián se nos va en la de él. Él era así, ¿no? De jugársela y de comprometerse con la verdad hasta último momento, y por eso es muy reconocido en Argentina y en Mendoza. Fue una despedida, digamos, de honor, y por supuesto con mucho miedo que recién pude denunciar una vez que llegué a la Argentina. Ahora, cuando en octubre creo que fue, no, en junio, en junio, estoy perdida con las fechas, cuando en junio nos enteramos del envío de armas, y que las reciben Armando Chique Álvarez, con quienes estuvimos en la clínica, con quienes bajo su responsabilidad estuvimos en la clínica, para mí fue que lo mataran por segunda vez a mi hermano, ahí sí me cayó una bolsa de cemento, una tonelada encima, fue muy doloroso, mucho más doloroso que el momento en que perdimos a Sebastián, porque sentí la complicidad del gobierno argentino, sentí haber estado en manos, no solo Sebastián y yo, también mi madre y mi hermana, en manos de un criminal, de un cómplice de un golpe de Estado, como fue Armando Chique Álvarez durante esos días, que no solo nos negó el avión sanitario, sino que también se llevaba las recetas que yo no podía, no alcanzaba a comprar, o no podía llegar a Miraflores, que es la zona hospitalaria de alta densidad, por el tipo de medicación que necesitaba Sebastián, y él me decía que me las traería, no me las trajo, nunca trajo a ninguna compra de ningún medicamento, ni siquiera me devolvía las recetas, entonces fue revivirlo, y sentí que lo mataron dos veces, y también desde ahí se empieza a sospechar, que ya me lo venían diciendo muchos colegas, tal vez Sebastián estuvo en algún momento en la mira hasta del macrismo, sabemos que el macrismo se ha especializado en el espionaje, sobre todo de periodistas, Sebastián estaba cumpliendo en Bolivia una función muy importante, que él decidió que era dar testimonio de lo que significaba el macrismo, la llegada del macrismo en Argentina, la pérdida de derechos y de conquistas, de logros que consiguió la sociedad desde el 2003 en adelante, hasta que llegue el macrismo, y Sebastián se ocupó de eso en un escenario preelectoral, desde que llegó a la paz en el 2018, de tratar de advertirle a la sociedad, contando la experiencia argentina macrista, para que no dieran un paso atrás en las elecciones del 2020, y ese fue su rol, testimoniar lo que sucedió en la Argentina. Además de que en Argentina, él se dedicó a trabajar en derechos humanos, y sobre todo lo que tuviera que ver con golpes de Estado y lesa humanidad. Te invito a hacer una pequeña pausa, Penélope. Estamos hablando con Penélope Moro, hermana de Sebastián Moro, quien murió golpeado producto de una golpiza, el día anterior a que el presidente Evo Morales, allí vemos las imágenes de Sebastián, tenía 40 años, todavía se está investigando, dos años después de su muerte. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Penélope Moro, hermana de Sebastián Moro, quien murió a los 40 años, como producto de una golpiza hace dos años, justamente cuando se iniciaba el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia. Penélope nos acompaña desde Cochabamba. Tú has lanzado un esfuerzo internacional para que esto se aclare. ¿Qué tipo de apoyo estás encontrando hasta este momento? Bueno, la verdad es que estamos, Jorge, muy orgullosas, muy contentas. Este apoyo se viene dando desde hace dos años, primero de organismos de derechos humanos de Argentina y de colegas de medios comunitarios de aquí de Bolivia. Primero fue así esta red. Y después decidimos darle forma, fue creciendo, empezó con la Mesa de Derechos Humanos de Córdoba, a quienes estamos completamente agradecidas, y fue dando forma, cada vez se fueron sumando más hermanas y hermanos periodistas, hay organizaciones internacionales como Huipalas por el Mundo, donde hay bolivianos y bolivianas que están nacionalizados en Suiza, en Francia, incluso en el Reino Unido. Todos ellos nos han ayudado para que esto se visibilice de alguna manera a nivel internacional, y ya somos como más de 100 organizaciones sociales reunidas en esta campaña que decidimos oficializarla, si bien que existía, oficializarla, mostrarla para afuera. Una vez que yo llegué a Bolivia, hace casi dos meses atrás, con el apoyo del embajador Ariel Basteiro, estamos completamente agradecidas de su apoyo y de su compromiso, porque se sepa la verdad, y de las puertas que nos ha abierto, porque gracias a la llegada de Ariel Basteiro, nuevamente a cargo de la embajada, se pudo agilizar el trabajo de investigación por Sebastián, que estaba completamente planchado y completamente negado por una fiscalía, nosotros, incluso nuestra abogada, peleó para que se armara una comisión de fiscales, porque desconfiábamos de la fiscalía en sí, logramos eso desde que anunciamos la campaña, o sea, ha tenido mucha fuerza y sigue teniéndola, y sobre todo el interés es no solo lograr justicia, que sabemos que va a demorar mucho, Jorge, porque estamos lidiando con un sistema judicial que es ajeno al nuestro, que es ajeno a la Argentina, que tenemos que viajar, que cuesta mucho esfuerzo, que no tiene la misma perspectiva, el mismo paradigma de derechos humanos, pero que sin embargo se va creando la base de una memoria colectiva y de una conciencia colectiva sobre lo que sucedió en Bolivia en 2019, que fue el golpe de Estado, no lo vamos a negar nunca, al contrario, lo vamos a reafirmar, y esta campaña, Justicia por Sebastián Moro, es para eso también, para pedir justicia por nuestros hermanos masacrados, y para que no vuelva a ocurrir un golpe de Estado nunca más aquí, pero también para poner sobre valor el rol de los trabajadores y las trabajadoras de prensa en escenarios de conflicto, como le tocó a Sebastián y a un montón de compañeros y compañeras aquí en Bolivia, que yo me encontré en el exilio en Buenos Aires. Y tú has dicho a propósito de eso, tus palabras textuales, los periodistas que no forman parte de los medios hegemónicos, pero bajan a la calle a defender la verdad, son silenciados y siguen siéndolo. ¿Eso fue lo que le pasó a tu hermano? Sí, sí, absolutamente. Imagínate que hace dos años, si el asesinado hubiese sido una figura de relieve, hubiese ocupado las primeras planas del mundo, pero Sebastián era un periodista que la verdad era no solo de perfil bajo, sino que era un periodista con muchísima profundidad, y queda mal que lo diga su mano, pero es real, muchísimo conocimiento en dos años, lo que llegó a compenetrarse con la realidad boliviana ha sido impresionante, no era hegemónico ni lo hubiese sido nunca por decisión propia, por lo tanto, siempre vivió en la precarización y eso nos sucede a los periodistas que elegimos el compromiso del oficio y al estar fuera de la hegemonía de los medios, fuera de las empresas, quedamos completamente desprotegidos, no tenemos derechos, Sebastián se murió, sin seguro social, Sebastián nunca tuvo una obra social ni un derecho a la jubilación en sus casi 20 años de oficio, ni en Argentina ni en Bolivia, siendo un periodista de una talla enorme que la historia lo irá configurando, lo irá presentando porque ya se irán conociendo sus trabajos, con el tiempo, es cuestión de tiempo, pero se murió desprotegido absolutamente por el Estado, entonces eso es también parte de esta lucha, eso es lo que yo digo, ¿qué pasa con nosotros, con los periodistas que no tenemos ningún aporte, ninguna protección de parte del Estado y que sin embargo salimos de verdad a trabajar por el pueblo, que no somos unos mercaderes ni unos simples presentadores de noticias, sino que investigamos, que caminamos, que escuchamos, que le damos la voz a las personas que no tienen justamente la posibilidad de dar a conocer sus verdades y la muerte de Sebastián fue eso, fue un mensaje aleccionador, un mensaje aleccionador a la prensa, no hegemónica, no se metan, guárdense, lo cual salió al revés de lo que quería el golpismo y el terror porque yo desde ese momento vi una unidad tremenda de los medios comunitarios en Argentina y en Bolivia realmente que se potenciaron no solo para hablar de Sebastián sino para hablar de lo que estaba haciendo esa dictadura, entonces creo que también ese es el legado de Sebastián, un mensaje aleccionador porque cuando matan a un periodista silencian millones de voces. Ahora, ¿cuál ha sido la versión oficial lo que ha dicho el golpismo durante el tiempo que estuvo en el poder de la muerte como resultado de esta paliza, de esta golpiza que le dieron a tu hermana ¿cómo vendieron los medios hegemónicos esa versión de los golpistas? Nadie se ha querido meter en el tema, Jorge, las versiones oficiales solamente salen de la clínica, la clínica habla de la CV isquémico que Sebastián tuvo, efectivamente tuvo una CV pero lo que nos dice la clínica es que es producto de los golpes pero por parte de la política y de los medios de comunicación los medios de comunicación o lo han recordado o algunos medios que están mucho más concientizados ya están cubriendo con rigurosidad el caso pero la verdad es que no no se han generado fake news alrededor de la muerte de Sebastián creo que porque es muy evidente el contexto en el que cae no hay argumentos si se decía por ejemplo que fue un terrorista que era un terrorista pago por Evo Morales y esas barbaridades que se dicen en las redes sociales pero que la verdad que no trascendieron silencio silencio se silenció totalmente ¿por qué? porque se impuso el miedo Sebastián es la primera víctima del golpe de estado y lo que logró es imponer el miedo su muerte su asesinato la imposición del miedo así que nada y amenaza a algunos periodistas que se han querido meter con el tema que me cuentan de las autoridades del gobierno de facto de la dictadura algunos periodistas que preguntaron en su momento a Lizárraga sobre la muerte de Sebastián o que interpelaron a los golpistas a cargo del gobierno en ese entonces sobre la muerte de Sebastián algunas amenazas pero más que eso silencio no hay argumento Sebastián es un periodista que cae que muere de pie prácticamente comunicando un golpe de estado esa es una de las pruebas principales con un estado de salud hasta ese momento normal fuera de riesgo de nada una persona joven entonces la verdad que el contexto histórico habla por sí solo además de todas las otras pruebas que estamos trabajando y presentándole a la justicia por último entonces Penélope ¿cuáles tus próximos pasos en este caso? bueno en este caso yo no solo he venido a la paz a acompañar la causa judicial junto con mi familia sino que también he venido a hacer un trabajo de memoria de vinculación conocí a los familiares de Sacaba por supuesto que a los de Sencata que bueno también se están conmemorando dos años de esa masacre tan terrible a los a los compañeros sobrevivientes y por supuesto a los familiares de las víctimas fatales de el Pedregal de la zona sur y tratar de generar unidad de que nos conozcamos de que pidamos una justicia limpia de que ojalá para mí lo ideal sería que Bolí pero es para mí entiendo que tiene otro sistema judicial y no pretendo imponer nada pero que se tome el ejemplo argentino de crear una fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad para que todas las causas entren en el mismo caso y no queden aisladas que es como está sucediendo ahora pero bueno son procesos largos y es una cuestión de Bolivia que tendrá que rever nosotros desde Argentina queremos aportar con nuestra experiencia y simplemente eso y seguir luchando y haciéndole entender a la sociedad que sin el colchón de la memoria histórica nunca vamos a tener justicia y los golpes de Estado van a seguir cayendo en Bolivia de la manera más sangrienta como ocurrió en el 2019 una y otra una y otra vez por la riqueza material y la riqueza ancestral que contiene es uno de los países más ricos del mundo Penélope Moro muchísimas gracias por haber estado con vosotros no muchas gracias a vos Jorge un abrazo gigante y justicia por Seba y por todos los caídos de noviembre del 19 de noviembre